Aquí estamos en Concord, California Aquí mero es, aquí mero es a la par de un lado Aquí está el cine, aquí está el cine ¿Cómo se llama el cine? Brendan Bitter Vamos a grabar un video Vamos a grabar un pequeño video ¿Cómo se llama? Échale Póngase una rola aquí en la caja ¿Por qué? Ponga una de Ramón allá Tiene unas perras que tienen Ramón ¿Quieren dar pedo o qué? Dar pedo Aquí vamos a meter la muchacha y la pedo Este es el centro de Concord Vamos llegando al parque de todos los santos Se llama ahí, ¿verdad? La plaza de todos los santos No, la plaza de los santos Nunca he ido a comer a ese restaurante salvadoreño Este es el centro que hay aquí Ahí viene lo que me gusta Ahí viene lo que me gusta Es un caldo que hay El que se llama 7 ¿Pues tomar? Sí El parque de todos los santos Ahí está el restaurante salvadoreño Ahí está el restaurante salvadoreño Pero es el restaurante salvadoreño Pero es el restaurante salvadoreño Fíjese que esta aplicación La base de ahora Mi graba bien bonito Sí Esta es la provincia de la piñata Oh, ya está Esta algo de caché Esto es el restaurante El restaurante la misma cadena Suena donde vive usted Se llama La piñata Yo se desarrolla Que pedo принunido No le agarra Pues aquí vamos Obtenido Por que lo tenemos acateado al tráfico El de El delqui desde el freeway es lo que tengo que hacer homie cuando ustedes vengan al tráfico yo voy a venir grabando a mi que es la ultima luz que esta arriba hay un loco que por allí vive y creo que se mete y cuando a uno le va atrasando porque yo me voy en este carro y de ahí lo orilla y un día allá atras iba piti me piti me piti me porque según él yo le iba estorbando y cuando a uno le va atrasando tu sabes con quien compartes tus redades hay un montón de peluches a través de un carro wow para consumirte ya no llores no acabes tu vida ya no llores no derrames mal llanto desde mi se encierra la tristeza ve rodando tu llanto por el suelo ya no llores piensa con la cabeza siempre, siempre te he visto rendida has pasado tu vida llorando ya no llores mujer ya no llores porque en vida te estás acabando en vida no llores no llores no llores Llorando con males Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Me gusta como burda la burra Pero aquí vive mi sobrina Todavía le he enseñado Ya me voy para siempre Ahora hay que ver la imagen Le voy a poner video, homie Manejando la Will O'Pass en Concord, California Y yo vaya marrón Y yo vaya marrón Y yo vaya marrón Cuando miras YouTube Me duele el corazón Y yo vaya marrón Y yo vaya marrón Iban a Estados Unidos Salieron de Monterrey Traían grandes ilusiones De tanto que odián hablar Que llegarán estos pecados Y ponerse a trabajar Eso era de la Fuerza Armada Pero ya estaba clasurado Ya lo cerraron Ahí tenían los misiles Yo creo Y no lo pudo lograr Pero lloraba el fracaso Casi venía la razón Al ver a su hermano Ahorarse En ese río traidor Un año Un año Hombre mi hermano Que el cielo No recopió Mis pobres padres Me azar Y a mis tontaż De vos Yo me hago pasar Por él Cuando a mi Padre estuvo No le digo La verdad Ellos empezaron Esta vida, después de una larga ausencia, con mis padres, regreso dispuesto a montarles todo lo que encierro en tu mente. Mi madre llorando me amasaba y me besaba. Has vuelto al fin, hijo mío, y mis lágrimas lo daron. Encierro el final por favor.